¡Bienvenidos a otro video de Curiosity! ¡Cosas que no sabías! Número 1. El único gorila albino. Llamado Snowflake o Copito de Nieve, era el único gorila albino conocido en el mundo. El mismo era un gorila occidental que vivió en el zoológico de Barcelona, España desde 1966 hasta su muerte. Su repercusión fue tan grande que hasta le dedicaron una película. El 23 de diciembre de 2011, se estrenó Copito de Nieve en las salas de cine y se basó en la historia de este gorila. La película fue doblada a distintos lenguajes, pero fue la famosa cantante Ariana Grande quien se encargó de su doblaje al idioma inglés. Número 2. Los ornitorrincos. Este particular animal tiene la singularidad de que no cuenta con estómago ya que su garganta conduce directamente a los intestinos. Además, son los únicos mamíferos que ponen huevos y de los pocos que producen veneno. De hecho, los ornitorrincos macho tienen dedos venenosos que pueden causar tanto dolor similar a cientos de picaduras de avispa. Número 3. Los bebés tiburones. El tiburón tigre de por sí es una especie bastante salvaje, pero su agresividad es tan notoria que tan pronto como desarrollan dientes, se atacan y se comen entre sí en el útero. Una camada puede comenzar con 12 miembros, pero el más grande de ellos, posiblemente el primero, devorará a todos menos uno. Esta estrategia ayuda a que solo los genes de un padre sigan siendo dominantes aunque las hembras se apareen con múltiples parejas. Al final, el macho perdedor se ha dedicado sin quererlo y muy lejos de su intención a proporcionar alimentos para el hijo del macho rival. Número 4. El pez borrón. El pez favorito de internet, y sus fotos se han hecho muy virales los últimos años. Lo curioso es que existen pocas fotos de este animal ya que se encuentra en zonas sumamente inaccesibles. Se encuentra exclusivamente en las profundidades entre las costas de Australia y Tasmania, en un rango de profundidad entre 600 y 1200 metros. Su particular aspecto es debido a que este tipo de pez no tiene esqueleto y tampoco tiene músculos, por ello también se llama pez gota. Pero hay un dato más a tener en cuenta. El aspecto real de este pez es muy distinto y esto se debe a que la presión es muy alta en las profundidades pero cuando es llevado a la superficie se muere y pierde su estructura natural, por lo que la imagen que todos conocemos no representa la mejor versión de este pez. Número 5. La tradición islandesa. En Islandia existe una tradición llamada Yola Bocaflodit, que consiste en que todo el mundo se regala libros en Nochebuena y pasan la noche leyéndolos y comiendo chocolate. El Yola Bocaflodit comienza en noviembre, cuando cada casa recibe gratuitamente en su buzón un catálogo en el que se resumen los nuevos libros publicados en dicho país. Normalmente los regalos se entregan el 24 de diciembre y las familias pasan la noche y el día siguiente leyendo. Esta inundación de libros data de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría de los productos importados dejaron de llegar a Islandia. Número 6. El Langur Dorado de Guy. Sí, tiene un nombre raro, pero así es como se llama esta especie de mono que además se destaca por ser muy singular, ya que los investigadores han dicho que este mono trabaja duro para evitar las interacciones humanas, haciéndolos extremadamente difíciles de observar en la naturaleza. También conocido simplemente como Langur Dorado, es un mono que se encuentra en una pequeña región del oeste de Assam, India. Considerado sagrado durante mucho tiempo por muchas personas del Himalaya, el Langur Dorado llamó la atención del mundo occidental por primera vez en la década de 1950. Tiene una cara negra y una cola larga de hasta 50 centímetros de largo. Por su gran rareza, son cotizados en el mercado negro, convirtiéndolos en una de las especies de primates más amenazadas de India y Bhutan. Número 7. Un requisito extraño en Milán. En Milán es un requisito legal sonreír en todo momento. Puede parecer un chiste, pero no lo es, puesto que existe una ley que especifica que hay que sonreír en todo momento. ¡Oh, casi! Si estás en un hospital o en un funeral, quedas exento. De lo contrario, te enfrentas a una multa de hasta 80 euros. Número 8. El sesgo de negatividad. También conocido como efecto de negatividad, es la tendencia a darle mayor importancia a aspectos negativos de un determinado evento, persona o situación. Básicamente es el hecho de darle más relevancia a los estímulos negativos por encima de aquellos que pueden ser positivos o neutrales. Este fenómeno psicológico repercute de forma muy significativa en nuestra vida diaria, ya que tenemos más presentes los insultos antes que las alabanzas. Reaccionamos más fuertemente a los estímulos negativos que los positivos y solemos pensar con mayor frecuencia en lo malo antes que en lo bueno que nos ha pasado. Número 9. Ella Harper. La niña camello. Fue una joven nacida el 5 de enero de 1870 y que padeció de una rara condición conocida como genu recurvatum congénita. Básicamente, sus rodillas se doblaron hacia atrás, lo que le hacía más cómodo caminar sobre cuatro patas. También era conocida como la niña camello por su preferencia por gatear. En 1886 apareció como la estrella en el Nickel Plate Circus y apareció en los periódicos de todos los lugares en los que presentaban su show. Finalmente murió el 19 de diciembre de 1921. Número 10. La playa que brilla por la noche. Ubicada en la isla de Maldivas. Esta playa brilla por la noche en una especie de resplandor sacado de las películas de ciencia ficción. Sin embargo, no es más que un fenómeno natural llamado bioluminiscencia, en el que la luz es emitida por un organismo vivo. Este fenómeno es causado por la reacción química natural, que ocurre cuando un microorganismo en el agua entra en contacto con el oxígeno. Estos microorganismos o microbios marinos son llamados fitoplancton, y hay una gran variedad de especies que crean bioluminiscencia en diversas partes del mundo. Número 11. Los boxeadores de circo. Fueron dos conocidos artistas de circo de finales del siglo XIX que adquirieron cierta notoriedad gracias a su cómico espectáculo de boxeo. Uno de ellos, Moore, era conocido como el esqueleto viviente y Howie como el gordo. Su espectáculo fue un éxito entre el público debido a la considerable diferencia física que había entre ambos, y su particular conexión humorística que tenían arriba del escenario. El esqueleto viviente medía 1.92 metros de altura, y tenía un peso de 44 kilogramos, mientras que su amigo, y contrincante, medía 1.40 metros, pero tenía un peso de 190 kilogramos. Número 12. Los caballitos de mar. Solo tienen una pareja durante toda su vida, y cuando esta muere, ellos también mueren. Los caballitos de mar buscan una pareja para parearse durante toda su vida, y una vez que uno de ellos muere, pasa muy poco tiempo antes que muera el otro. Por eso se dice que los caballitos de mar mueren de amor. El ritual de apareamiento comienza con el cortejo. El macho inicia una danza alrededor de la hembra produciendo chasquidos con el cráneo. Este dedicado baile sincronizado puede durar hasta 8 horas diarias. Número 13. El ojo humano por la noche. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no podemos ver los colores de noche? Esto sucede debido a que los receptores de la retina, que permiten ver los colores, los conos, solo se activan cuando hay cierta cantidad de luz. Por ello, en la noche inician su trabajo otros receptores, los bastones, que al ser de un único tipo producen una visión muy distinta que contempla solamente las escalas de grises hasta llegar al negro. Número 14. El lenguaje universal. La música tiene la capacidad de transmitir ideas y sentimientos de una forma única. Sin importar la cultura, siempre identificarás miedo, tristeza o felicidad al escucharla. Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard, en colaboración con músicos, psicólogos, lingüistas, politólogos y científicos de datos de todo el mundo, han llevado a cabo un estudio que demuestra que esta afirmación es cierta. Básicamente, dicho estudio llegó a descubrir que las reglas que rigen la gramática musical son comunes a todas las culturas. Número 15. Salvado por la campana. En la Edad Media se creía que algunos heridos estaban muertos y cuando abrían el cajón donde los tenían, normalmente se veían rasguños o indicios de que se habían asfixiado. Debido a esto, se les enterraba con una cuerda en las manos, la cual, si se movían, ésta haría mover y sonar una campana puesta sobre sus tumbas. En 1905, el reformista británico William Tebb aseguró haber encontrado pruebas de 219 casos en los que la víctima estuvo a punto de ser enterrada viva, 149 casos de los que se enterró. Incluso el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, pidió cuando estaba cerca de morir en 1799 que se esperase durante al menos tres días tras su muerte antes de que lo enterrasen. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!